Hola, ¿qué tal? Soy Julio García, el Obispo de la Diócesis de Garagón. Te quiero invitar para que me acompañes rezando a la Santísima Virgen María, un Ave María, pidiéndole que nos ayude y que nos bendiga. Este es nuestro empeño, nuestro compromiso y nuestra tarea. Vamos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga y te acompañe. La Santísima Virgen María te proteja. En el nombre de mi Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.